Nuestro mundo no está en blanco y negro Voltea por todos lados y el color encontrarás Caras de todos colores, vemos Que te dan una sonrisa si les brindas tu amistad Nuestro mundo no está en blanco y negro Voltea por todos lados y el color encontrarás Caras de todos colores, vemos Que te dan una sonrisa si les brindas tu amistad Un mundo de una sola idea Un mundo de un solo color Un mundo de un solo sonido Sería un mundo bastante bonito Somos diferentes y eso es lo importante No es solo así la vida es interesante Sabernos combinar y dejar el secreto No es solo así sería perfecto Nuestro mundo no está en blanco y negro Voltea por todos lados y el color encontrarás Caras de todos colores, vemos Que te dan una sonrisa si les brindas tu amistad Nuestro mundo no está en blanco y negro Voltea por todos lados y el color encontrarás Caras de todos colores, vemos Que te dan una sonrisa si les brindas tu amistad Nuestro mundo no está en blanco y negro Voltea por todos lados y el color encontrarás Voltea por todos lados y el color encontrarás Voltea por todos lados y el color encontrarás No es solo así la sonrisa si les brindas tu amistad No es solo así la sonrisa si les brindas tu amistad Cué Aparece